Y el rito dice, ¡Camarero! 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 ¡Una de Pollo del Lidl! ¡Pollo del Lidl, 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 Pollo del Lidl! ¡Vámonos! Me lo imaginaba, ha salido mal. Me lo imaginaba, no os preocupéis chicos, porque esto no sale bien a la primera nunca. Todo el mundo, todo el mundo mirando hacia la izquierda, con la mano derecha arriba, todo el mundo, mano derecha arriba, mirando hacia la izquierda. Muy bien, y ahora sí, todo el mundo bien fuerte García. ¡Camarero! 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 ¡Una de Pollo del Lidl! ¡Pollo del Lidl, 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 Lidl. Media vuelta, media vuelta, media vuelta, media vuelta, mirando el escenario, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba, toda la mano izquierda arriba. Y ahora nos vamos, y ahora derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda.